Hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Hilaria y tengo 25 años. Mi cumple es el 6 de marzo de 1997. Vivo en los Estados Unidos y vivo en la Carolina del Norte. Soy estudiante de Fayetteville Technical Community College. Yo quiero ser una enfermera partera, pero ahora estoy tomando tres clases. La clase de español, la clase de historia y la clase de literatura americana. Mi clase favorita es la clase de historia. Y tengo la clase de historia a los lunes y a los miércoles. Y tengo la clase de literatura americana los martes y los jueves. La clase de español es online. ¡Suscríbete al canal!